Hola gurises, bienvenidos a un nuevo video en el que voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras están caminando por el parque. Y se preguntan, ¿qué es el Día de los Muertos? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que nos hacemos con respecto a este día? Así que comencemos por el principio. La fiesta del Día de los Muertos es una celebración de origen religioso que se realiza en la región mesoamericana, principalmente en México, los días 1 y 2 de noviembre. Aunque algunas comunidades extienden los rituales durante un mes. La celebración, que en la actualidad es una fusión de rituales católicos e indígenas, consiste en prácticas de veneración de los antepasados y de los muertos. Por sus características únicas, en el año 2008 fue incorporada al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Ahora pasemos a hablar un poco del origen del Día de los Muertos. La celebración de los muertos y los antepasados es una práctica antiquísima entre los pueblos indígenas del centro y sur de México, como los mayas, nagúas, zapotecas y mixtecas, entre otros. Luego de la conquista de América, la tradición indígena se fusionó con la celebración cristiana del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, el 2. En el calendario de origen, las fechas coincidían con la finalización del periodo de escasez previo a las cosechas y con el comienzo de la abundancia que viene con la recolección de maíz, principal fuente de alimento desde la época prehispánica. En las comunidades indígenas era una ocasión para celebrar el ciclo de la vida y para compartir los frutos nuevos con los ancestros y favorecer las buenas cosechas en el futuro. Ahora pasemos a hablar un poco de cuáles son las características principales del Día de los Muertos. En primer lugar hay que destacar que es una tradición festiva, ya que se espera a la vista de los seres queridos difuntos que vuelvan en forma de bendiciones para los vivos, por lo tanto se los recibe con fiestas y abundancia de alimentos. En las celebraciones se fusionan aportes de más de 60 grupos indígenas mesoamericanos con las que provienen de las culturas africanas, asiáticas y europeas que han confluido en la formación de la cultura mexicana. Los usos y las ceremonias varían según las regiones, en algunas transcurren durante el 1 y 2 de noviembre, mientras que en otras se inician en la última semana de octubre y se prolongan durante todo el mes de noviembre. Sin embargo algunas comunidades dividen las ceremonias de acuerdo con la categoría de los difuntos. El 28 de octubre es el Día de los Muertos en Accidente, el día 30 de octubre de los niños que murieron sin ser bautizados, el primero de los muertos chiquitos, es decir de los niños muertos, y el dos de los muertos grandes, o sea los adultos. Entre las actividades propias de la fecha se puede mencionar la colocación de ofrendas, el arreglo de las tumbas, las vigilias en los cementerios y los oficios religiosos. Son características de las construcciones arquitectónicas efímeras, como arcos y altares decorados con la flor autóctona del lugar. En el ámbito doméstico se suele realizar un altar llamado altar de los muertos, donde se colocan fotos de los difuntos, recuerdos y se realizan ofrendas. Estas ofrendas son un elemento fundamental, tanto en el ámbito privado como en el público. Consisten en flores de cempasuchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, imágenes religiosas o las comidas que disfrutaban los familiares a quien se dedica la ofrenda. Se honra a los muertos con epitafios llamados calaveras literarias, donde se presenta una broma entre la muerte y la persona fallecida. Por último, destacar que en las últimas décadas se usan disfraces alusivos a la muerte. Esta costumbre se relaciona con Halloween, festividad celebrada en Estados Unidos, en la que los niños se disfrazan para pedir gorsinas. Bien, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad o les haya parecido interesante. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y como ya saben, hasta otro dato de color. ¡Gracias!